Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos en Paradigms y bueno, vamos a ver hoy el mapa nuevo que han metido con el parche, que se llama Distrito Comercial y vamos a ver qué tal es. La verdad es que parece bastante bonito. Vamos a jugarlo y vamos a ver cómo es. A ver si es un mapa bueno para flanquear y esas cosas. La verdad es que tenemos, lo que vemos son muchas puertas, eso sí. Muchas puertas. ¡Opa de gente! ¡Uh, vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Uy, hostia, chaval! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Tanquilo! No me voy a venir por detrás y mis compañeros ahí. Pero bueno, no pasa nada. Parece que le mata como círculo, ¿no? Tenemos el medio. ¡Una! No le he dado ese, tú. ¡Cuidado, cuidado, pues! ¡Venga, cómo corres tú! ¡Hola! Es como la película comercial de un castillo o algo así. Tampoco se ven muchos puestos, pero bueno. Me han metido ese nombre. ¡Buenísimo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tantos ahí, tú! ¡Pollitos! ¡Uh! ¡No puedo parar! Es que los pollitos tienen mucha vida, tú. ¡Uh! ¡Cuidado, chumpe! ¡Uy, va! No sé más que para eso. ¡Cuidado, qué bien, eh! ¡Vente, esconda! ¡Ahí va, gente! No he controlado. Mira, me han dado todo un logro, tú. ¡Ja, ja, ja! Me han dado todo un logro, colega, por caerme. Claro, es que esto va para adelante. ¡Algo ahora la bola esa! No la he visto nunca. ¡Vente! 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 Y los echamos para atrás. ¡Ahí va! O sea, qué rango tienes. No voy a tirar más el salto, tú. Siempre que tiro el salto, la cago. ¡Ahí va, tira! No tengas miedo, venga. ¡Venga, aquí árbol! Aquí atrás a uno, las bombas, colega. ¿Llegaré allí, gente? ¿Vente? A tope. Aquí puede haber un buen pollito, ¿eh? ¡Lo he dado! ¡Qué falso! Mira, mira, ¿cómo pueden durar tanto. ¡No! 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 distrito comercial, ya lo habéis visto se pelea siempre en un lugar y ahí van repopeando a la gente tampoco es muy grande el mapa está bastante bien, hay bastante huecos bastante abierto se puede entrar por todos lados, mil puertas pues nada gente, te dejamos aquí el mapa este y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego